Hemos implementado modernos tornos CNC, prensas automáticas, afiladoras y hornos de sinterización al vacío para el procesado, prensado, contorneado, sinterizado y afilado de productos. Este taller se emplea para la producción de matrices de corte y compuestos de diamante policristalino. Procedemos al prensado, corte de cables, molienda y otros procesos que garantizan productos de primera calidad. Este taller integra un sistema de clasificación automático para los procesos de mezcla, precipitación y separación, que garantiza partículas con un tamaño de máxima precisión. ¡Gracias!